No hay nada peor lo sé que una mujer Que si a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón Combinación pistola y balas Bonitas todas son, es la razón Y aquí les doy la voz de alerta Lo malo no se ve, por eso es que Si bella es, cierren la puerta Lo digo, porque me pasó contigo Fuiste el dios de los castigos Que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita Como moderna afrodita Bien me supiste engañar Y échale bonito compadre Conjunto sin freno Cara preciosa La noche limosa Cuerpo de diosa Pero malvada Me despreciaste Me traicionaste Me atravesaste Con una espada Cianuro Cianuro Me ha dado veneno puro Mi negra yo te lo juro Conmigo vas a acabar Arifía Acabas con mi alegría Pero ha de llegar el día Que pagues por tu maldad Bonita Así era mi madrecita Pero la dejé solita Por seguirte hasta el final Lamento De veras mucho lo siento Pero mi arrepentimiento Muy tarde ha llegado ya Música Música ¡Gracias!